El Dios que en Cristo resucitado nos invita a mirar a lo alto y esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo está por encima de todo. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Nosotros, que somos de la tierra, que peregrinamos en este mundo, en definitiva, no pertenecemos a esta tierra. Por eso, hemos de verificar que si no pertenecemos plenamente a lo terrenal, tampoco hemos de hablar solo y siempre de lo terrenal. Al modo de Jesús, que vino del cielo y que está encima de todo, somos invitados a levantar la mirada, donde Cristo está escondido en Dios. Busquemos más bien los bienes de arriba, donde ni el óxido ni la polilla hacen su efecto. Pidámosle al Señor que eleve nuestra mirada y que nuestro corazón, entonces, busque otros intereses. Sin dejar de atender a las cosas temporales, pongamos más atención en lo definitivo. No sea que por atarearnos mucho, como Marta, en lo cotidiano, dejemos de aspirar en la vida eterna. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, les renueve, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.